Aquí se llega la historia de la extraña de la apariencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Viva Cuba! Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, que comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Viva Cuba! 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 ¡Viva Cuba!